¿Cada quien su culo? ¿Verdad? Anyways LGBTQ plus Hola mi nombre es Roberto Hola mi nombre es Hugo Y somos una praeja gigante Como ya estamos en el cierre del mes Pride Que prácticamente hoy es el último Pues fin de semana Porque ya el siguiente ya Ya somos patriotas 4 de julio 4 de julio Entonces decidimos hacer una compilación De algunos de los otros videos que nos mandaron De por qué están orgullosos O por qué son aliados a la comunidad LGBT Ya que el día de hoy ya se festejó Desde ayer se festejó en casa Todo este fin de semana hemos estado festejando Empezaron hoy La marcha fue la marcha número 50 De San Francisco El día de hoy y fue online Y prácticamente fue como si fuera en realidad La marcha en la calle Pero en casa O sea estuvieron los artistas latinos Los artistas Los diferentes escenarios Y todo eso como cuando aquí en el Civic Center Las personas que nos ven de aquí de San Francisco O que han llegado a venir aquí Este... Pues lo han vivido ¿no? Bueno les vamos a dejar aquí las redes sociales Para que nos sigan en nuestras otras cuentas Recuerden darle like a este video Y encender la campanita Cuando les llegue... Para que les llegue notificación Cuando tengan un nuevo video Sí, gracias por seguirse suscribiendo al canal Gracias a las personas que... Casi somos 900 900 personas La verdad que no lo podemos querer Muchas gracias Yo sé que no es el gran número Pero para nosotros es muy importante Y recuerden también Este... En las redes sociales Vamos a empezar A hacer un challenge Sí Para que estén pendientes Y... Saquen sus zapatillas para bailar Saquen sus zapatillas para bailar Y bueno vamos a ver los videos De esas personas que compartieron con nosotros Y por qué ellos están orgullosos Y si no has compartido tu video Pues todavía no lo puedes hacer llegar Recuerda mandándolo aquí A pareja de gente En nuestro correo electrónico O por Instagram O por Instagram Ahí los recibimos Los vemos Y pues igual y... A lo mejor si ya no hacemos una compilación La podemos poner al final De cualquiera de nuestros videos ¿Ok? Y pues entonces Vamos a verlos Hola Yo soy Laura Soy de Colombia Y yo apoyo a la comunidad latina A través de Homies Soy la Community Manager Para una plataforma digital Para latinos en Estados Unidos Hola Mi nombre es Eduardo Soy de Guadalajara Y soy un aliado de la comunidad Porque creo en el derecho De la libertad Y que cada persona debe hacer Lo que la haga feliz Mi nombre es Nicolás Soy de México Y apoyo a la comunidad Porque el amor es muy bonito Para esconderlo en un armario Hola Soy René de México Y yo apoyo a la comunidad LGBT Para nunca ser intimidados Por el silencio Y recuerden Amor es amor Hola ¿Qué tal? Te saluda Rafael Tellez Ministro de Ceremonias Civiles Desde California Estados Unidos Solo por aquí Un cordial saludo A todos los miembros De la comunidad LGBT Y todos los demás vertientes Derivados anexos Que son tan válidos Como respetables Así que feliz día De la libertad La equidad La igualdad El respeto Y la tolerancia Hi everyone My name is Marissa And I'm from Richmond, California I'm super proud To be a part Of the LGBTQ community It's such a strong group of people We've overcome so much And I'm just super proud To see how far we've come And I just Love is love And I believe in equality And I'm looking forward To seeing this stuff Go down in history And to be a part of it Hola, soy Daniel De México Y me gusta ser parte De la comunidad Porque me permite ser Libre Hola, mi nombre es Luis González Soy de Puerto Rico Y vivo en Pensilvania Me siento orgulloso De ser parte De la comunidad LGBTQ Por las batallas Que hemos librado Y la igualdad Que hemos alcanzado Gracias Hi, soy Mari De los Estados Unidos Y yo creo Que todos merecemos amor No importa donde lo encontremos En cualquier gender O non-binary gender Hola, soy Chia de Guadalajara Soy aliada De la comunidad LGBTQ Porque me gusta La manera tan libre Y sin prejuicios Que tienen para expresarse Hugo, Rob Los quiero mucho Soy fan de pareja gigante Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anel Delgado Yo soy originaria de México Y actualmente vivo En la ciudad de Los Ángeles Estoy orgullosa De ser aliada De la comunidad LGBT Una comunidad Que comparte valores Muy positivos Para nuestra comunidad Para nuestra sociedad Valores como el respeto El amor La libertad Les mando un fuerte Fuerte abrazo Aquí estamos Para apoyar Apoyar siempre Esta libertad De ser quien somos Amor es amor Hola, nosotres Somos de México Laura Víctor Daniela Viva el poliamor Hi, soy Mari De los Estados Unidos Y yo apoyo A la comunidad De LGBTQ Plus Porque I mean, ¿por qué no? Que le valga Madre a los demás ¿Qué les importa? En verdad ¿Qué les importa? Ay, que Dios No, eso no está bien ¿Te apuesto? Que a Dios le vale No le importa Cada quien Su culo ¿Verdad? Anyways LGBTQ Plus Bueno, mi nombre es Roberto de México Y yo soy Hugo de California Estamos orgullosos de ser parte de la comunidad Y más orgullosos de ser pareja gigante Y yo estoy muy agradecido con mi familia Por haberme aceptado como soy desde el principio Y yo también estoy muy agradecido con mi familia Y con mis amigos Y con todas las personas Que ya nos Y ya mi nueva familia Que es la familia de Hugo Que la verdad nos ha acogido con Pues con mucho amor y con mucho cariño Y en realidad No somos la pareja gay De la familia Sino simplemente Somos otra pareja en la familia Sí Y estamos muy agradecidos por ello Y Nuevamente les vamos a dejar aquí abajo Lo que son nuestras redes sociales Y coméntenos aquí abajo ¿Por qué están orgullosos de pertenecer a la comunidad? O ¿Por qué están orgullosos De ser aliados De ser aliados A la comunidad A la comunidad Porque hay veces más gente que Las personas aliadas luchan más Que las personas que son parte de la comunidad Ya Estamos muy agradecidos por esas personas Que siempre están unidas Y peleando con nosotros Muchas gracias de nosotros También estén muy pendientes Porque estamos en pláticas con organizaciones Porque ya ven que pues nuestro cometido Es poder ayudar a esas personas Poder ayudar a las personas De la comunidad latina Que más lo están necesitando En estos momentos Entonces pues Si saben ustedes De alguna asociación Que esté cerca De aquí de nosotros Háganosla saber también Aquí en los comentarios Para estar pendientes Y ponernos en contacto con ellos Y pondremos algunas de las descripciones Abajo En nuestra descripción Algunos de los números Que puedan alcanzar Como números de crisis Y todo eso Para que tengan más información Aquí en nuestro canal Y pues nos vemos en la próxima entonces Bye Bye